Colectivos en Chacao, quitando todas las calles, abriendo las calles que están cerradas y disparando. Están disparando para los edificios. Están armados. Están armados. Miren, miren cómo están armados. Este que está aquí. Este que está aquí, está armado, está armado. Están disparándose a los edificios. Están disparando. Están disparando a los edificios. 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 Están disparando a los edificios.